Al inaugurar el parque infantil del barrio guadalupano de Villa Comaltitlán, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, señaló que se construyen y dignifican espacios públicos para que la niñez y la juventud tengan donde recrearse sanamente. El mandatario estatal recorrió este parque y aseguró que vienen otras obras para este municipio, como por ejemplo la reconstrucción del deportivo que, aunque no está en el presupuesto de este 2023, gracias a las economías se espera iniciar a finales de este año y continuarlo con el presupuesto del 2024. Vamos a escuchar. Me da mucha alegría ver que se están concretando los proyectos para Villa Comaltitlán. Y hoy me da una gran satisfacción ver que también construimos espacios muy dignos, principalmente para las nuevas generaciones, para las niñas y los niños, para que se puedan divertir. Ahí está ese parque infantil, porque esta obra es patrimonio de ustedes. Así que se los encargo mucho.